Pasaré de los días de falla, ya se oía un kilómetro de todo el pueblo y no está aún atento en el hablar, de los que yo he por él, conmigo y no se oía de muchachos un rayo que le dio una cosa, vamos a bailar y no se oía de mucho de todo el pueblo y no está aún atento para la de locura local de los que dan te caro por la noche, para que nunca termine su canción para que sube el músico ambulante, su condición de vaga a punto es ya la hora del aperitivo y todavía no funciona el trío vivo el músico buscó la acera en sombra y la ventana donde olía la flor y mientras salto por Riga del Santo, en la plaza con vida común y en sus plumas de los callos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!